Voy a grabarlo y que le den por culo, tío. No, pues que no. Sí, grabaré yo y tú no. Y te jodes. Trammania 2. Beta. Haciéndole imbécil y perdiendo como putas. Joder, yo ya me he tampado contra el primer, contra el primer puente, me cago en la puta. Madre de Dios. Esta partida que no me la sé ninguna. ¿Ya? Vaya mierda, esta es súper corta, macho. Esta es súper fácil. Esta es para hacerse tiempos chetos, sí. Dios, aquí la gente va a toda hostia. Joder. He llegado al 028 y el 20. Yo no sé, yo voy 14, pero me van a empezar a robar la posición enseguidísimo. Esta partida es súper fácil, súper fácil. Ha llegado, ya está. Y la clave es que aquí pasarse del principio lo más rapidísimo posible. Hay que hacer bien las curvas. Y entonces no soltar el acelerador en esta puta partida. Ah, y no hacer el salto como el culo, como lo acabo de hacer yo. Ah, joder, es que no me hago bien esto. Ya está. Ya me hago bien el principio. Pero bueno, no lo puedo hacer sin soltar el acelerador. Es el sexto temporal, porque mira qué diferencia hay. Ah, sí, perfecto. Ya ha llegado 25-01. El primero está 24-80 o algo así. O sea que es que está todo muy pegado. ¡Joder, su puta madre! Yo todavía no te he visto, macho. ¿Dónde estás? Ah, sí, mira, justo está llegado detrás tuyo. ¡Guay! Pues mira eso. Es que estoy reiniciando esto todo el tiempo, macho. Yo también, dije que me puedo destapar. ¡Uh, uh, lag! ¡Ah, maldito forz de mi handker! Ha salido ligeramente mejor que yo. ¿Ves a mi brillante culo metálico, freaky? Como se ponía la cámara atrás, que no me acuerdo. Vale, yo lo estoy haciendo como el culo esta vez. ¡Ah, qué cabrón! ¡No, mierda! Me he abierto demasiado. Ahora me sacas un huevo. ¡Ponk! Dios mío, he llegado 26 centésimas más tarde y era 26-01. O 16-01, no sé cuánto. La cosa está todo muy pegada. ¡Es el perón, hijo de perra! Sí, bueno, estaba sexto, pero claro. Ya me han quitado un juego de posiciones. No, ahora soy el terceravo. Bueno, décimo tercero. Sí, sí, el trece, el trece. Técimo tercero. ¿Tú dónde estás? ¿Has llegado siquiera? Sí, sí, sí. Estoy el 20. ¡Ah, ahora es el 27! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, qué me he acumulado! ¡Borra! ¡Estúpido Alejandro, no lo sé qué! ¡Súper mal! A ver, y si lo haces así... Y ya empiezas a girar... ¡Oh, perfecto! ¡He pillado a Moonhead que me salga un huevo! ¡Más de un segundo! ¡Honda la mierda! Me meto al principio por la tierra y seguro que eso es lo que me quita el segundo. ¡Uy, qué me ha hecho! ¡Uh! A ver si sale la siguiente partida alguna que sea más chunga, más emocionante. Sí, yo habré emendado ahora, pero bueno. Esto es todo. ¡Uh! Ha dado un buen culo. Ya, tiempo de mierda. ¿Más 16? ¡Venga a la mierda! ¡Joder! Solo me ha hecho más 26 y ya, míralo. Voy 14 hago y baja. ¡No te quejes, que soy 27! ¿Y estabas cuánto llego? ¡Ah, menos uno! A ver, 26. A ver, tampoco es que vaya a matar. ¡Uff! ¡Qué malo! Pues es que la verdad es que tampoco. A mí lo que me gusta al jugar este juego, macho, es en rondas. En lugar de contrarreloj, que la gente está súper pica-uza, macho. Jugar en normal, jugar en... Como las carreras de verdad, macho. O sea, te vas dando unos coches a otros, pero es que mola más, macho. Beso a la gente hostiándose, pero como tiene que seguir por cojones. Míralo, ya voy y no sé ni qué puesto voy. A ver, jolo pone. Ya voy 20, abo. Voy 20. Y con el tiempo que antes iba a ser esto, pero es que... ¡Joder, mía! Como el culo. Ya ni lo intento. ¡Ay! Joder, es que yo me estampo en algún sitio, siempre. A ver, 54 segundos. Esto tengo que llegar, chala, como salga. Queda para dos intentos. Bueno, sí, la verdad es que sí. ¡Oh, es que ha abierto! ¡Ah, menos! ¡Mera, ligeramente menos! Eso es bueno. ¡Uh! Bueno, mal no lo he hecho. ¡Ah! ¡Joder, el máscato es que la primera lo hice bien, pero es que era... ¡Ah, menos el 37! ¡Veinte a vos, hijo, macho! ¡Veinte a vos! ¡Anda, la mierda! Yo he bajado a una posición. O sea, que va aquí abajo de quitar. Esto es mi último intento. Tengo que clavarlo, macho. Sí, yo también. Y nada, ya voy. Voy más o menos como la otra vez. Aquí hay que hacerlo bien. ¡Ay, mierda! Me he estampado. De gracia, ya. Nada más 0,90. ¡Hijo de puta! He llegado una milésima más tarde que en la vuelta buena que me he hecho. Y así esos veinteavos, tío. ¡Qué, cabrón! Es que a esto no se puede jugar. A esto no se puede. Esto está la gente muy cheta, macho. ¡Veinticinco, cero, uno! Empató con Rottio, macho. ¡Con otra española! ¡Qué, pero no es veinticuatro segundos, la pescada! No, ya, pero tío. Un puñetero segundo menos, macho. Eso son veinte posiciones. Y tú me has sacado... ¡Nah! ¡Cuarenta y nueve milésimas, cabrón! Esto ya es para picabuzos de los juegos de coches, macho. Que no se puede. Lo voy a quitar para la menta y ahora vuelvo. ¡Lo dejaré ahí! ¡Venga! Que ahora, bueno, nada. Luego nos vamos. Coño, empiezo bien. No me he hecho las pistas. Así que sí que no sé qué coño voy a hacer. No me parece muy difícil. Toma, toma, por culo. ¡Qué cabrón se ha río de mí! De momento, hay que dar varias vueltas. Ah, vale. Esta es multilar. O sea, aquí a seguir. No, no lo. Aquí a dar vueltas y punto. Por si consigo superar a esto, no se me da un tiempo bueno. Ya ha vuelto aquí. ¿Ya ha vuelto? Sí. Hasta lo poco. Este es un circuito de muchas vueltas. O sea, simplemente empiezo a dar vueltas por ahí y no reinicies. Que ya irá mejorando el tiempo. Vamos, o eso creo. O eso hay una meta escondida por ahí y no la veo. Dios, cuestión. O sea, sí que me ha contado llegar a la meta. O sea, sí, hay que dar vueltas y punto. Oh, qué malo. Estos circuitos de dar muchas vueltas, normalmente molan. Porque siempre está por ahí la gente zurriendo, macho. Porque no está solo con todas las partidas. Tío, me he comido por tercera vez la misma puta curva, macho. 27a, po. Es que la segunda vuelta es mejor. O sea, una vuelta vienes ya con... Vienes, sales con velocidad ya. Su padre. El primer track ya lo he hecho simplemente 1,35 más. O sea, 1,35 menos. Claro, si es que siempre en la segunda vuelta vas a recortar. Claro, pero la segunda vuelta no la he hecho, que he reiniciado. Pues lo digo, hazla. Sin querer. Aunque llegues como el orto la primera vuelta, no reinicies. Claro, claro. Un tío va al revés, que hijo de puta. No, es que el coche es que ya va al coche hecho mierda. Da igual, sí, aquí... Hombre, el coche que esté hecho mierda es nada más que gráficamente. No le afecta nada que esté hecho mierda. No es un gran turismo, ¿sabes lo que te digo? No sé, de... Oh, de puta madre, he llegado un segundo, no sé cuánto menos. Mierda. Ya está, toma, por culo, la segunda vuelta tomada por saco, ya me están... Bah, llevo un minuto, un segundo menos que antes, muy bien. Yo voy onceavo me parece, no dieciséisavo, pero si termino bien esta vuelta, como voy ahora mismo, quedo onceavo por ahí. Ya, ya lo tengo que dar otra vez dos. No sé si me da tiempo. Dios, no me he comido. Este circuito me ha molado, macho, mola. Me ha molado bastante, es normalillo, no es una cosa exagerada. He estampado dos veces un toque, me he estampado ahora. Sí, pero llevo un segundo menos. Sí, 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 es que la segunda vuelta siempre mejora bastante. Oh, oh, octavo no está mal. Oh, Dios, qué cabrón. Ah, ostión, ya he perdido la racha. Pero la vuelta está no es igual. Veintiséis, y no, una leche ahí. Yo estoy montado encima de una patata frita, ya, macho. Esto no tiene nada de coche. Pero si menos cero dos, podría haber sido un menos cero cuatro. En fin. Nada, ahí me vuelvo a comer esta. Mira, subo uno. Uff, va bajando de más. Yo me parece que voy a hacer como el otro, voy a ir marcha atrás. La toma por culo. ¡Friki! Mierda. ¿Llevas coche naranja? Yo me hice el mío propio, luego me lo cambiaré un poco más el diseño. Con el editor. Es que ahora estoy en 2.80. Es más, luego haré eso, me pondré el símbolo de Akuma en el coche y ya está. Con el Photoshop. No, esta va a ser la meta para quitarte... ¡Ah, la mierda! 24. ¡Friki! ¿Qué haces? Ven, cabrón, enzo. Quedan 5 segundos. Ya, lo sé. Pues los dos haciéndo en moñas. Sí, yo también. 24. Al final he quedado décimo, al final he quedado décimo. Mira, pero bueno, ponemos mis coches por ahí por medio. Queda guay. Es que me he estampado dos veces. Es que me he estampado justo en tercer de la meta. Donde he llegado un menos 0,4. ¿Qué es lo que me saca primero? Pero claro, me han dado 120 puntacos de estos del EP que nunca sepa qué sirven. Bueno, para subir en los rankings y eso, pero vamos. Es que como soy malismo, en Naka hago algo medio bien, me dan un huevo puntos. Pero cuando tienes un rango de mierda... Esta parece que mola. Ah, esta ya sé cuál es. Esta le juego una vez. Creo que es la misma. Esta mola bastante, macho. Esta me parece que además sale en un trailer o algo así. Sí, creo que es la misma. Esta mola bastante. Es fácil guilla y es súper rápida. A ver, me han salido como el culo. ¡Hostia! ¿Esto es un muro? ¿Cómo se hablaba en el chat? Que no me acuerdo. Por espacio, creo. Ah, puede ser. Es un muro. Yo me he comido un muro. Ah, vale, que se pasa... Claro, hay que... Sí. Esperar por la pared. No, madre mía, qué hostia. Lo he hecho como el culo. Ya sé cómo era esta, vale. Esta la juego una vez. Sí, me he hecho la pared perfecto. No, sí, sí. La pared se hace... Hay que pillarlo un poco y se hace perfecto. Se ha liado delante justo del sitio. Ah, pero esta yo la jugué además en una de rondas. Esta partida la jugué yo en una de rondas. Y entonces iban todos a la vez, macho, por la pared. Eso mola un huevo. Eso mola un huevo. Sí, sí, sí. Esta partida me mola un huevo, macho. Creo que ya la voté positivo, de hecho, incluso. Mira, ahora mismo he hecho el tiempo. Ahora la votaré otra vez, por si acaso. Me daba parte antes de ir a llegar. Catorceavo. Ahora quince. Ahora dieciséis. Venga la mierda. Ay, qué mal. Voy a votarle positivo a esto. ¿En qué está...? ¿Dónde has quedado tú ahora? Yo acabo de... No, no lo puedo terminar. Me he estampado y he dicho que la arnizo y punto. Que aquí estás para hacer buen tiempo. Mira, friki, voy detrás tuyo, nene. Corre, que te pillo. Vaso lentísimo, cabrón. Dieciocho. Dieciocho, nada. Todo el mundo lo está haciendo atrás de puta. ¡Hola, friki! Mierda, me he estampado. ¿Y esta? ¿También es que hijo de puta voy a ir aquí? ¡Luca! ¡Vive aquí! Cógeme si puedes. No, pero me la estoy haciendo regular, macho. No, es lo peor. Estaba haciendo más. Voy a hoy veintiuno. Séptimo. Pero ese séptimo es mentira. ¿Séptimo? Sí, enseguida voy a... Va a empezar a subir eso. Que la gente también está reiniciando también por cualquier tontería. Y luego se hace unos tiempos akumas de buenos. Me lo voy un poco peor que antes, incluso. También ten en cuenta que la gente que se pilla la beta. Sí, son todos los picabuzos de Lunaiter y todo esto. ¡Oh, qué mal! Se han viciado muchísimo al Lunaiter. Sí, yo me vicio más o menos, pero aún así no era tan pro como la puta gente. Estamos en la gente que está picadísima. Se vicia que te cagas, o sea. No, sí, totalmente. Ah, de puta madre. No, 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 no Gracias por ver el video.